Ciudadana valiente de la tercera edad alza la voz, besas la dictadura morenista. Quiere echar abajo la constitución y poner leyes a su modo y a su beneficio para seguir robando a ella y toda la pandilla que está con López Obrador. Ahí está la vieja esta que quiere ser gobernadora de Veracruz. ¡Fuera, dale! La Rocío Lale es una ratera. Mario Delgado es para que ya esté en la basílica pidiéndole a Dios que no lo vayan a juiciar en Estados Unidos. Porque es un huachicolero de primera. Y este presidente que tenemos, en lugar de atacar al crimen organizado, le echa fuego y lo ayuda para que siga atacándonos a los mexicanos. En el país ya no hay libre tránsito. No somos libres de ir de un lugar a otro porque nos asaltan, porque nos quitan camioneta, carro, todo. Este señor ya le preguntaron lo de la desaparición de la propiedad privada y dice que no. Díganme cuándo nos ha dicho una verdad. Todo desde un principio se ha conducido a baje de mentiras. No estuvo mintiendo que vamos a tener al mejor servicio médico del mundo, mejor que el de Dinamarca. A esas alturas, ¿dónde está el servicio médico? Ha traído tinte especialistas de Cuba, que no son especialistas, son adoctrinadores. Están adoctrinando a las criaturas para el comunismo. ¡Fuera morena! ¡Fuera morena! ¡Fuera morena!